Muchas gracias, Caterin. Iniciamos con la información más relevante de alto calibre de las últimas horas. Vaya que la autopista Saltillo-Monterrey es una de las más riesgosas a pesar de lo que se cobra para que los automóvilistas circulen con seguridad, así entrecomillado con seguridad. Este fin de semana se presentó otro percance vial en el que un trailero perdió el control de su unidad de carga, estrellándose contra una camioneta y también contra varios empleados de mantenimiento de esta vía de cuota. Ya allá en territorio de Santa Catarina, este percance dejó hasta este momento, las 7.9 de la tarde de este sábado, un saldo de seis personas sin vida y siete más heridas. Esto después de que, le reitero, este camión cargado con material para la construcción perdió el control de la unidad justo en el puente que conecta a la autopista con la vialidad de Morón Esprieto allá en Santa Catarina. Justo ahí en donde hace meses atrás se presentó un percance similar en el que un trailero perdió el control e incluso cayó al vacío. Bueno, en este accidente, este accidente se presentó en el paso elevado que ya le mencionaba, que conecta a la autopista con la avenida Morón Esprieto. Esto alrededor de las 11.30 de la mañana, donde la pesada unidad cargada con material para la construcción se impactó con la unidad particular, una camioneta, y los trabajadores de la autopista que laboraban en ese momento. Autoridades de Protección Civil de Nuevo León dieron a conocer que seis personas, cinco personas perdieron la vida en el percance. Cinco personas perdieron la vida ahí en el lugar de los hechos, mientras que horas más tarde, uno de los ocho lesionados también fue declarado sin vida al ser atendido. También lo que elevó la cifra mortal a seis víctimas. Además, se informó que otra persona permanecería en calidad de desaparecida, por lo que en el sitio fueron desplegados binomios caninos. En cuanto al conductor del tráiler, se informó que resultó ileso. A pesar de las imágenes que usted está viendo en pantalla, el conductor de esta unidad de carga resultó ileso, por lo que fue puesto bajo custodia de elementos de la Policía de Santa Catarina a la espera de esclarecer su situación jurídica. Este percance ocasionó el cierre de la vía de cuota. Ponga atención, porque esta situación prevalece o prevalecía hasta hace apenas unos minutos antes de entrar al aire. Seguía el cierre de este tramo en específico de la autopista Saltillo-Monterrey, por lo que se colmina a los automovilistas a tomar vías alternas para incorporarse a la autopista. Si bien la autopista sigue operando, sí está cerrado el tramo yendo de Saltillo hacia Monterrey. Pasando la caseta está cerrado de ahí hacia Santa Catarina, está cerrado. Obviamente, del otro sentido, de Santa Catarina hacia Saltillo, está cerrado ese tramo hasta donde está la caseta. Usted puede incorporarse a la autopista a través de la desviación que hay a la carretera a Laredo. Usted puede tomar desde ahí. Tome en cuenta esto si va a ir a la Sultana del Norte o si nos está siguiendo a través de redes sociales y viene hacia Saltillo. Tome en cuenta que siguen las labores de retiro de escombros y de atención a la zona donde se presentó este percance, ahí en la autopista Saltillo-Monterrey.